Estamos también celebrando una muy acertada modificación a una ley que ya existía en el Estado para que en el plazo de un año, una vez publicada esta modificación, se elimine el uso de todo lo que es utensilios como vasos, popotes, platos de un solo uso, lo que se le llama bolsas de un solo uso, platos de un solo uso y podamos también generar menos desechos, menos basura y contribuir a que el medio ambiente mejore y en este caso también que la recolección de basura y el confinamiento final, que es el basurero municipal, no esté tan saturado también. Tenemos un año, la ley así lo expone, tenemos un año para hacer conciencia, afortunadamente uno, el que tiene un inventario, un stock de material o de desechables, pues puede irlo sacando y de ahí pues ya irles haciendo conciencia que tenemos que usar otro tipo de platos, otro tipo de vasos, otro tipo de utensilios y además podemos empezar a pensar en cargar nuestros propios toppers, por decirlo así.